Además, chequen este eterno enamorado, Hiromi, tocó muchos corazones y ahora uno de sus admiradores secretos confiese el amor que tuvo por ella. A usted le va a encantar esta historia. Paco de la Fuente, un chico con tan solo 25 años de edad, ganador de un Ariel como mejor actor revelación por la película El Alien y Yo. Ha llegado a conquistar el mundo del cine y ahora de la televisión en Muy Padres. Detrás de todo hombre hay una gran mujer y en Paco no es la excepción. Mi inspiración... Hiromi. Más real Hiromi. Mi inspiración fue ella porque el sector de la música, musical, viviéndola a ella, fue mi impulso con ella porque me ha ganado el cariño de todo y en ese punto creo que es mi inspiración para actuar. No solo el teatro los unía, también una amistad de muchos años e incluso se llegó a pensar que hasta algo más. En un periódico de tosión, él surgió que era el novio oculto de Hiromi. Y el novio, yo, yo fui a su novio. Y recuerdo una primera cita con ella. Hiromi es y será su eterna enamorada. En la memoria de Paco, aún está ese paseo que dieron tomando un helado y ella dándole consejos de cómo lidiar con la fama. Hoy, Hiromi no está de cuerpo presente, pero siempre acompañará a Paco en este camino de la actuación y de la vida. Fue difícil, ¿no? El despedirte de ella. Sí, muy difícil. Ahí está bien, siempre llevé flores a ella. Qué padre, Paco de la Fuente es un chico, como ustedes se han dado cuenta, con condición de un muchacho down, tiene síndrome de down, pero es inteligente, alivianado, alegre, atento, simpático. Sí, y buen actor, muy buen actor. Y está enamorado de Hiromi. Qué hermoso. Y fíjate que es bien interesante porque esta película, el Alien y yo maneja este tema. Él se supone que está en una banda de música y se maneja este conflicto y esta batalla que tienen los integrantes de la banda y los estamos viendo. Y con este prejuicio de las personas que tienen síndrome de down, prejuicios retrógradas, a mí se me hace completamente y de gente intolerante. Y aquí esta película nos da una gran lección y la lección que nos da el contacto. Un abrazo, querido Paco. Bueno, a ver qué día te... A ver qué día te vienes por acá, Paquito, a que cotorriemos. Y más, a ver.